¡Buenos días! Bienvenidos al Día con la Moda. Soy Jimena Cardona y hoy quiero contarles la historia de Isabela Springwall, una joven con mucho talento y que actualmente es conocida como la primera diseñadora de modas con síndrome de Down. Isabela Springwall nació hace 19 años en Guatemala con la condición de síndrome de Down. Desde niña sabía que quería ser parte del mundo de la moda, se sentaba a ver revistas y creaba diseños para sus muñecas. Así que cuando tuvo oportunidad de inscribirse en la universidad lo hizo en la carrera de diseño de modas. Desafortunadamente no fue aceptada en la institución por su condición, pero finalmente fue admitida en un centro escolar y así comenzó su preparación como diseñadora de modas. Poco tiempo después creó su propia marca y se insertó en el mercado guatemalteco de la moda. Además lanzó una línea de ropa exclusiva para personas que tienen síndrome de Down, con diseños pensados en las características corporales de esta condición. Los diseños de tejada están influenciados por el folclor guatemalteco. Ha trabajado con numerosos indígenas artistas guatemaltecos con los que ha creado accesorios, carteras, ponchos y vestidos inspirados en la cultura de su país. Sus diseños son de colores y estampados brillantes y con el bordado floral típico de los textiles guatemaltecos. En 2015 Isabela fue invitada para exhibir su trabajo en el Museo Ixchel del traje indígena. Desde entonces creció en popularidad y sus diseños estuvieron mostrados también en Panamá. En 2016 sus vestidos estuvieron presentes en el escaparate de moda internacional durante la Semana de la Moda en Londres. En octubre del 2016 Isabela fue invitada a Roma para exhibir sus diseños y participar en estos eventos tan reconocidos en la industria la han colocado en lo más alto, por lo que en el mismo año fue elegida en la lista de 100 mujeres de la BBC. Este año en el encuentro Intermoda Spring Bull presentó su colección Wings con un guardarropa de 25 piezas que fueron modeladas por jóvenes que tienen algún tipo de discapacidad. La de Isabela es una historia de trabajo y de éxito y es ella misma quien se dice convencida de que no hay barreras ni obstáculos para las personas en su condición o para quienes tienen algún tipo de discapacidad. Esto fue todo por el día de hoy. Les agradezco mucho que me hayan acompañado y les recuerdo mis redes sociales y mi blog que ahora aparecen sus pantallas. Esto fue el día con la moda. Yo soy Jimena Cardona y tú y yo nos vemos la próxima semana.